Vamos rápidamente a cuáles son las cabezas de las noticias más importantes o más relevantes con las que iniciamos nosotros este día miércoles. El dinero que devolverá Alonso Anciras se destinará a fortalecer el complejo de producción de fertilizantes, asegura el presidente López Obrador. Pues otorga la primera suspensión provisional contra el padrón de usuarios de telefonía móvil. Senado aprueba en lo general regulación de subcontratación. Reservas probadas de hidrocarburos en México cayeron 1%, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Endeudamiento público aprobado para 2021 registra avance de 94% solo en el primer bimestre del año, según cifras de la Secretaría de Hacienda. Cinco dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Salud, prevén recortes por 7.294 millones de pesos a sus presupuestos 2021. Valor del ahorro de las Afores aumentó 691 mil millones de pesos durante el último año, de acuerdo con datos de la CONSAR. Dos aviones estuvieron a punto de chocar tras rediseño del espacio aéreo, revela líder de controladores aéreos. México, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios, advierte reporteros sin fronteras. El presidente López Obrador recibió ayer la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. Bolsas europeas viven su peor jornada del año, registran caídas promedios superiores a 2%.